La gran mayoría de los peruanos, los 33 millones de peruanos diría yo, que queremos paz y queremos tranquilidad. Reitera su llamado a la paz. El jefe de gabinete de ministros, Alberto Tárola, pidió un alto a la violencia en las manifestaciones. En entrevista con un programa dominical, también reconoció que hay problemas estructurales que deben ser atendidos por el gobierno. El gobierno estamos totalmente seguros que esto no se va a resolver de la noche a la mañana, porque son, como tú lo dices, problemas estructurales que requieren una acción del Estado, pero también una acción de la sociedad civil en su conjunto. Ante eventuales protestas en Lima contra el gobierno, Otárola Peñaranda garantizó la tranquilidad. Además, aseguró que la policía no ha hecho uso indebido de la fuerza en las movilizaciones pacíficas. Y decirles que estén tranquilos, que estén en buenas manos, que la paz y la tranquilidad no va a ser transgredida en Lima, pero también nuestra preocupación es el resto del país. La policía no ha reprimido, no ha, digamos, utilizado ilegalmente la fuerza en manifestaciones pacíficas. Ayer hemos visto en Lima, 750 personas se han desplazado pacíficamente a Miraflores. Sobre la presunta existencia de armas de fuego y municiones procedentes de Bolivia, indicó lo siguiente. Existen indicios y pruebas de que así ha sido, ya, y de que no solamente ha sido, había un trasiego, había un trasiego de material de Bolivia acá, sino un trabajo también sistemático y permanente de algunos expresidentes para no solamente asusar a la población, sino hablar claramente de insurrección. Señaló que su gabinete está unido. Además aclaró que la presidenta Dina Boluarte no renunciará, pues ya que tiene un compromiso con el país. No va a renunciar por dos razones. Uno, por un sentido de alta responsabilidad histórica. Porque la renuncia de la señora Boluarte significaría abrir las puertas, las compuertas a la anarquía. Y en segundo lugar sería una irresponsabilidad de la señora Boluarte irse en circunstancias en que el país se está atravesando por estos problemas. Alberto Tárola hizo un llamado al Congreso para aprobar con celeridad el proyecto de adelanto de elecciones generales, las cuales garantizó que de parte del gobierno serán organizadas de forma transparente. Una vez que se convoque y se confirme esta segunda aprobación de la reforma, nosotros inmediatamente convocaremos elecciones. Y además tenemos la obligación de que las elecciones sean administradas de manera transparente, democrática, con reformas mínimas que las definirá el Congreso. El premier adelantó que han dialogado con la Iglesia para que la fiesta de la Virgen de la Candelaria en Puno se realice con normalidad. También anunció que en los próximos días darán novedades sobre el diálogo que tendrán con diversas regiones.